Buenas tardes, amigas y amigos de Zacapu, de este hermoso distrito de los pueblos que forman esta preciosa cínega de mis amigos de la meseta Urepecha. Quiero comentarles que el día de ayer hice un recorrido por el Hospital Regional de Zacapu precisamente para ver los avances en infraestructura que lleva este. Y pues felizmente estamos coincidiendo con que los comentarios que ha vertido nuestro gobernador de Michoacán, Silvano Orioles, pues tienen una fundamentación muy importante. Hablé con el intendente de la obra, el encargado de la obra y me comenta que el hospital estará terminado en aproximadamente dos meses. Sin embargo, yo he de decir que pues falta el equipamiento, falta por supuesto el asunto del tema del agua, el tema de la infraestructura que rodea al propio hospital. Y que bueno, nos encargaremos de hablar pues precisamente también con el presidente municipal, con Gerardo Torres y con el propio gobernador para hacerle estos comentarios que hoy estoy haciendo públicos a través de este medio. Ese anhelo que tenemos todos de que ese hospital ya se vea funcionando, pues cada día que pasa está a punto de concluirse. Cada día que pasa es un día de más trabajo porque veo mucho trabajo intenso ahí en esa zona. Y bueno, pues implica todo lo que visionamos hace algunos años, que esa zona fuera un polo de desarrollo para Zacapu, me refiero a Naranja de Tapia, para sus comunidades, en el entendido de que debe haber gente que sea de Zacapu, que vive en Zacapu, que vive en sus comunidades, quienes deberán prestar pues una serie de servicios que ahí se van a requerir. Es un tema que también comentaremos con el gobernador del estado y además, por supuesto, con el nuevo secretario de salud, el doctor Elías Ibarra. Así que es cuanto por el momento y que pasen muy buenas tardes y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.